¿Qué es el Evangelio de San Lucas? Estamos volviendo con Ñandellara Ñe Dominical y como siempre en este tercer bloque de nuestra reflexión tomamos el Evangelio que nos ofrece la Iglesia en este día. Leemos el Evangelio de San Lucas, estamos en el capítulo 14, 25, 33. Le Motif, la idea principal que hoy nos presenta la Iglesia, sobre todo Lucas, digamos, porque estamos haciendo toda una lectura del Evangelio de San Lucas en este ciclo. Quien no renuncia a todo no puede ser mi discípulo. Así comienza entonces nuestro Evangelio del día de hoy como Le Motif, como Caracuz, Lo que el Señor nos pide es adentrarnos verdaderamente en el valor de la riqueza, pero cuál es la verdadera riqueza y cómo también mirar la riqueza material, porque algunas veces nosotros pensamos mal y decimos que la riqueza material tiene que ser dejada de lado, que la riqueza material es una cosa negativa. No, no estamos diciendo eso, ni Jesús nos está diciendo eso, solamente que tenemos que darle el valor, lo que vale verdaderamente. Y entonces, si entendemos de esta manera, podemos también vivir, pero profundamente, y llegar a la santidad, ciertamente. La renuncia de la riqueza quiere decir que tenemos la riqueza que está en nuestras manos, como don, hemos de ver también, porque significa un don de Dios, la riqueza de por sí, toda esta naturaleza, toda esta riqueza, como nosotros podemos explotarlo. Dios dice que deja todo en nuestras manos, y ustedes, multiplíquense, multiplique también sus riquezas. Somos co-creadores entonces ahora con el Señor del mundo, somos los continuadores. Incluso Génesis, capítulo 2, versículo 2, dice que Dios descansó, pero el descanso del Señor significa que deja en nuestras manos toda la creación, para que nosotros podamos producirla, para que nosotros podamos mejorar la misma creación. Pero tenemos que darle entonces el valor adecuado a toda esta riqueza. Lo más importante siempre será Dios, lo más importante serán siempre nuestros hermanos, lo más importante siempre será nuestra misma comunidad, a quien debemos toda nuestra propia vida. Recuerden que el judaísmo como religión, antes que nada, es una religión comunitaria. Entonces, con esta clave de lectura, les invito a escuchar bien este Evangelio, lo que nos dice hoy el Señor desde San Lucas. En aquel tiempo le seguía gran multitud a Jesús, Jesús que atrae entonces, le quieren escuchar a Jesús porque sus enseñanzas son enseñanzas de vida, enseñanzas que nos hacen vivir de lo más profundo de la propia existencia. Jesús se volvió y le dijo a esta multitud, si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El discipulado que el Señor nos propone aquí es un discipulado radical. Es decir, no es aquí que tenemos que tomar en forma literal, ¿verdad? Entonces, porque es comunidad y es donde Dios se manifiesta. Pero es justamente eso lo que tenemos que entender, que Dios se manifiesta a través de las personas, de la fraternidad, de nuestra familia, de nuestra comunidad. Porque no podemos ser supuestamente seguidores de Jesús, discípulos del Señor. No compartimos, no damos a los demás, vemos a un pobre, vemos a un mísero, y sin embargo cerramos los ojos, cerramos nuestro corazón, nuestra propia vida y existencia, a ese que nos necesita. Entonces, es religión. No es la religión de Jesús. Entonces, tenemos que mirar y tenemos que entender a qué se refiere verdaderamente el que no ama verdaderamente como el centro de su propia vida al Señor y que ama más, dice, ¿verdad? A su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos. No es digno de seguirme, no es digno del nombre cristiano. A esto se está refiriendo. Quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Nos hablaba también de una renuncia de sí mismo. Y también aquí nos habla entonces de aquel que carga su cruz cada día. Significa que toda la vida, toda la existencia, todo lo que recibimos de parte de Dios es un don y es una gracia. Nadie de nosotros solamente pensemos en este mismo momento, dentro de 100 años, ¿dónde estaremos? Ciertamente que en el cementerio, ¿verdad? En algún lugar estaremos, pero ya en ese proceso de volver al polvo, al Adamá, el Adán. Y por eso es que nos está diciendo. Tenemos que entender que esta vida es una vida pasajera. Tenemos que entender que este es un don y es un regalo que tienen los días contados. Tienen las horas contadas. Matemáticamente podés contar tu propia vida. En el sentido de ponerle, pensá un poquitito, a ver cuántos años yo pienso vivir. Pensá, puede ser que llegues, no sé. Porque Dios después ya es el dueño de tu vida, ¿verdad? De mi vida, nos llamará cuando Él quiera. Pero más o menos podemos hacer un cálculo, ¿verdad? Y ahí vamos a entender que nuestra vida tiene años contados, horas contados, minutos contados, segundos contados. Entonces, queridos amigos, en este sentido, el Señor nos dice que tenemos que ser capaces de asumir nuestra propia vida, así como don, como regalo, con nuestras propias limitaciones. Entonces, no poner por encima otros valores que no sea el valor de quien nos ha creado, de Dios mismo que nos ha llamado a la vida. Y después nos hace esta interpelación a través de este lenguaje parabólico. Quien no carga con su cruz no puede ser discípulo mío. Si alguno de ustedes quiere construir, dice, una torre, no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla. No suceda que habiendo echado los cimientos y no pudiendo completarla, todos los criminales se pongan a burlarse de Él. Es decir, toda nuestra vida programada, pero eso lo decimos entre comillas, pero en un sentido interior, sabiendo lo que estamos haciendo. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Cómo programamos nuestra vida? Podemos programar grandes cosas como si fuésemos nosotros dioses. Oye, ¿pucapata, doña Andrés? ¿Por qué? Y porque llega un momento en el cual ciertamente no vamos a conseguir, no vamos a conquistar, porque Dios es el dueño de nuestra vida. Calcular, mirar nuestras fuerzas, por eso dice, mirar el mismo que va a ir a la batalla, dice. Si un rey va a enfrentarse en batalla contra otro, no se sienta primero a deliberar, si podrá resistir. Con diez mil hombres al que viene atacándole con veinte mil. Entonces es un cálculo de tu propia vida. ¿Cuáles son nuestras fuerzas? ¿Qué es lo que tenemos como talentos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que producir? ¿Cómo eso mismo lo vamos a poner en manos de los demás? Queridos amigos, queridos hermanos, la palabra de Dios, el Evangelio, hoy es contundente para con nosotros. Mirarnos introspectivamente, qué valores, qué riquezas, qué dones Dios nos ha dado. Y cómo hoy, y solamente nosotros lo sabemos, lo ponemos al servicio de los demás. Volvemos enseguida con más Yande Yarañe Dominical. Yande Yareñe Dominical. Yande Yareñe Dominical.